¡Suscríbete al canal! El niño del Cusco y es un documental que yo rodé en el Cusco a lo largo de cuatro años viajando sobre el tema de una imagen cusqueña pequeñita que es un culto popular y como culto popular a mi me pareció muy interesante porque en realidad creo que los asuntos religiosos están muy ceñidos a parámetros que nos imponen cuando en realidad la fe de la gente va mucho más allá y sin importar la explicación científica o que tan eclesiástica lo que importa es que la gente tiene fe en algo y que esa fe los ayuda a salir adelante en sus trabajos, en sus vidas, en todo lo que necesitan. Entonces este documental tiene 56 minutos, nos tomó cuatro años hacerlo a mi socio y a mí y venimos a presentarlo a Arequipa con todo cariño. Siempre ha sido así de hiperactiva, escribes, tienes un libro que es muy interesante, aunque dice que a veces retrata a la Carla que no es de pronto, ¿o sí? Siempre retrata a la Carla que lo que pasa es que la gente asume que uno tiene que ser como se imaginan, ¿no? Como si uno fuera una especie de apéndice de sus padres o debiera reaccionar frente a la vida como los demás quieren y en realidad uno lo que tiene es que hacer cosas, hacer las cosas que más le gustan y desarrollarse de la mejor manera posible dentro de su contexto. En esta conferencia de prensa supongo que te debes haber sentido contenta, tranquila, feliz, porque nadie te ha preguntado de tu papá. La gente se está acostumbrando a verme como una persona individual, porque la última vez que vine todas las preguntas tenían que ver con el presidente y qué sentía yo y no sé qué, y ahora empiezan, parece a conocerme a mí por lo que soy. Sí, soy la hija del presidente, mi papá es recontrabacán, lo quiero un montón, pero en realidad también soy yo y las cosas que hago de alguna manera definirán lo que la gente piensa de mí, ¿no? Yo escuché que hablabas sobre tu mamá, sobre tu abuelita, la señora Anita Pérez, una persona que también escribe poemas, ¿no? ¿Qué tal es escribiendo? Mi abuela es muy buena escribiendo, es buena en ritmo, métrica, su literatura, sus poemas son como formalitos, las temáticas son muy buenas, es muy buena mi abuela escribiendo, es un sorpresón, ella tenía un poemario que se llama, su seudónimo es Zoe Salín y para los que no saben, mi abuela es arequipeña y es arequipeña a ultranza y toda la vida, alguna vez tuve un novio arequipeño cuando tenía 18 años, mitad arequipeño y hasta ahora me pregunta por el arequipeño, le digo abuelita, ella el arequipeño tiene como 18 hijos, ya ni me preguntes, pero su ilusión, o sea, arequipeño es arequipeño, pues mi abuela, mi abuela quiere que me case con arequipeño, así es. Carita, yo sé que estás muy apurada, tienes que ir a hacer la presentación del documental, pero te voy a robar unos minutos, ¿cómo estás del corazón? Bien, yo siempre estoy bien del corazón. Si, te has hecho tu chequeo, me refiero a si está ocupado, si hay alguien que te hace latir más apresuradamente ese corazón. Mi corazón late apresuradamente siempre, siempre es ocupado. Lo que significa que no me vas a responder. Sí, es cierto. Ya, dejémonos ahí. Estoy haciendo la lucerito. Ya dime, cuéntame ya para finalizar, tienen que ir al documental, muy bien sé que están yendo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás trabajando? Estoy, bueno, aparte de escribir en varias revistas, lo que estoy haciendo ahora es un guión de un largometraje que es una comedia negra y que espero poder realizar en el 2011. Un saludo para Canal 39. Un súper saludo para Canal 39. Chao, beso. Chao. A ver si pueden ir. Muy bien, interesante la charla, más la suerte que esté solamente con pocos minutos para poder conversar. Y bueno, simplemente hemos pasado momentos agradables y lo que yo le decía a ella es que de pronto ya la gente se olvida un poco que es hija del presidente Alan García. Y la están viendo como la escritora, como la productora y como un ser realmente encantador. Muchísimas gracias también a los amigos del News Café que nos han acogido en este hermoso lugar. Gracias.